Hola, hola, hola. ¿No se han preguntado cómo samplear? ¿Qué trucos de sample se utilizan? ¿Técnicas de sampleo? ¿Cómo aprender más? ¿Cómo sacarle el jugo? Pues eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a aprender a samplear. En Studio One sí, pero ojo, no es que sea solo en Studio One. Vamos a utilizar técnicas que les pueden servir para otros DApps y para entender el concepto de sampling. Así que sin más, vamos al intro y ¡empecemos! Nuestro correo y recibe una muestra gratis. E-mail en la descripción. Bueno, vamos a mirar varias técnicas de sampleo, pero antes tenemos que contar qué es el sample. El sample es tomar una muestra de algo, de lo que sea. Puede ser una nota, puede ser un sonido completo, una canción entera, una voz, un bajo, una guitarra, cualquier sonido que esté dentro del espectro sonoro que sea tomado de otra cosa. O sea, yo puedo tocar un piano, grabar las notas del piano, el do, re, mi, fa, una por una, después montarlas en un sample y estoy sampleando. También puedo coger un pedazo de una canción, cortar una parte exacta o muy precisa y después de eso, pues simplemente lo modifico metiéndole pitch, metiéndole algo y estoy sampleando. ¿Qué más estoy sampleando? Cogiendo una estructura, dividiéndola por partes en unas notas, por chop se llama eso. Y cuando los termino, cada chop lo asignó a una nota del piano y voy creando o recreando una nueva melodía. Eso también se llama sample. Entonces vamos a analizar cómo yo podría hacer eso en Studio One. Vamos de una vez a nuestro DAP. Entonces yo tengo un piano cualquiera. Mérenlo. Y vamos a hacer varias técnicas de sample. La primera es arrastrando y yo lo pongo acá. Ya lo tengo aquí en mi este. Lo primero que tendría que hacer es ubicarlo en el tiempo del proyecto. Como este proyecto ya tiene voces con otra melodía y todo probablemente nos moleste, pero vamos a dejar sin la voz y solo vamos a dejar lo que es la percusión. Si ustedes ven, pues no cuadra porque está a destiempo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Básicamente cuadrar esto a tiempo, este sample. Ya sea hacia adelante o hacia atrás. Vamos a mirar. Lo más cercano es el 8. Vamos a llevarlo al 8. Lo analizamos, miramos aquí y lo llevamos al 8. Ahí está. Y vamos a escuchar. Miren, ahí está. Obviamente está muy duro. Vamos a bajarle. Entonces, esa sería la primera cosa a tener en cuenta. ¿Cuál? Simplemente cuadrar en el tiempo el sample para que no nos quede descuadrado, para que no se salga del tiempo de nuestra canción o de la idea que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso, el tempo que tiene nuestra canción y a partir de ahí cuadrar nuestro sample. Vamos a seguir. Entonces, yo tengo aquí mi canción. Y vamos a utilizar otra forma de cambiarlo. Por ejemplo, yo puedo utilizar, aprovechando que esto está a tiempo, puedo ir modificando ciertas partes. Por ejemplo, yo corto acá. Y corto acá. ¿Cierto? Y este pedacito, por ejemplo, le puedo bajar una octava. Me baje mucho. Menos 12. Ahí está. Entonces, escuchamos. Miren. Esto también. ¿Qué más podría hacer? Estoy haciendo al azar, no es que sea lo ideal, pero ustedes lo pueden hacer. Lo otro que pueden hacer es revertir el ítem. Es decir, que vaya al revés. Entonces, yo por ejemplo, llego y lo invierto. Entonces, vamos a escuchar. Listo. Y por ejemplo, si yo quiero darle cierto movimiento a la canción, puedo poner esto acá. Así, miren. Y aquí otra vez, por ejemplo, esto. Por ejemplo, aquí jugar. Ahí lo puse a mal, porque miren que me quedó corrido. Ahora sí me quedo a tiempo. Ahora sí. Por ejemplo, corremos así. ¿Ven? ¿Ven cómo estoy rearmando el este? Y por ejemplo, a este que viene aquí, le voy a hacer lo mismo. Voy a bajarle el pitch. Click, y le bajamos el pitch. Y volvemos al principio. Suena bastante bien, bastante potente. Entonces, le estamos dando un carisma nuevo. Así que hay que tener en cuenta. Y por ejemplo, a este lo vamos a revertir. Por ejemplo, me gustaría mandarlo esto acá. Copiarlo bien, porque ahí me quedo torcido, y mandar esto acá. Otra vez, que quede bien. esto acá. Técnica 1. Desampleo. Simplemente cojo mi loop, lo modifico editando, cortando, pegando, haciendo fe, subiendo el pitch, metiendo distorsiones, efectos, lo que sea. Puedo jugar con eso infinitamente. Obviamente, no me voy a poner a eso, porque el video se nos va dos horas. Así que, esa es la primera técnica. Vamos a mirar otro truco, otra técnica de sampleo. Vamos a la pantalla, y vamos a mirar lo siguiente. Vamos a dejar esto aquí, y vamos a utilizar el mismo sample, pero vamos a enviarlo a utilizar el sample one. El sample one, básicamente, lo que, lo tengo motivado, perdón, me permite es tocar la canción en diferentes notas. Miren. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una pequeña parte de la canción, y recrear una nueva melodía, que es lo primero que yo tendría que saber, en qué está la raíz. En este caso, estarían en fa. Mire, yo la tengo en do, entonces tengo que mandarla a un fa. Me adelanté mucho. ¿Y ahora qué va a pasar? Que automáticamente me queda afinada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto aquí así, más para arriba. Pero silenciemos esto que me está estorbando. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta técnica de sample? Estoy tomando una pequeña parte, y esa parte la tomo como nota principal, y la puedo ir tocando nuevamente como una nota. Por ejemplo, así se haría un vocal shop. Obviamente hay que coger bien el sonido, porque, por ejemplo, este sonido no es que esté tan interesante. Por ejemplo, este está un poquito más interesante, este de por acá. Las ideas son infinitas y ya van en su creatividad. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Qué probarían? Lo ideal de esta técnica es, por ejemplo, samplear una guitarra, una nota principal, y a partir de esa nota sacar más. O, por ejemplo, un 808, coger un bombo 808, samplearlo, y a partir de esa nota sacar más. Esa es otra técnica de sample. Vamos a ver otra que es un poco más avanzada, que es como el shoppeo, o shop, ¿cómo le llaman? Shopping, que le llaman. Vamos a verla de una vez. Si tu canción necesita masterización, envíala a nuestro correo y recibe una muestra gratis. Email en la descripción. Entonces, tenemos el mismo sample y lo vamos a enviar. Bueno, vamos a usarle de las dos formas. La primera forma es automático. Entonces, yo le doy clic derecho y lo mando a enviar nuevo impacto. Cuando yo lo mando a nuevo impacto, vemos que automáticamente él me cogió las trascientes y me las envió a cada nota del impacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo puedo recrear. Ah, pero, dejémosla. Es este. Ah, no, si es este. Pero entonces, sin mute. Pero, ¿qué pasa cuando lo hago automático? Yo quiero que ustedes lo analicen. ¿Qué pasa? Cuando yo lo hago automático pasa algo increíble. ¿Y qué hace ese algo increíble? Básicamente, que hay muchos shops que no sirven para nada. Miren, por ejemplo, esto. No sirven para nada. Entonces, hacerlo automático no es una buena idea. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos coger y enviar este loop acá otra vez y lo vamos a partir en diferentes partes. Obviamente, lo mismo que hicimos acá. Vamos a dejarlo a tiempo para que cada golpe esté a tiempo. Mirenlo. Ahí ya. Ahí ya hay un cambio. Lo siguiente que vamos a hacer es cortarlo de cierta manera para generar los shops. Vamos aquí. Cortamos. Por ejemplo, lo voy a dividir en cada negra. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo fácil. Pero ustedes lo pueden hacer más pequeño, más grande, dependiendo de lo que necesiten. Yo lo voy a hacer así. Y lo voy a dividir en varias partes. Pero, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Seleccionar. Perdón. Seleccionar y hacer cross. Con X ya les hice el fade. Miren, si yo hago el zoom, miren que ya hice. ¿Para qué? Para evitar que queden esos clips que... Y los evitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un impact. Venimos aquí a instrumentos y vamos a buscar un impact. Lo arrastramos aquí, vacío. ¿Y por qué lo quiero vacío? Porque ahora le voy a llenar las partes que yo necesito. Entonces, yo cojo este sample y lo meto acá. Este y lo meto acá. Este y lo meto acá. Y este y lo meto acá. Vamos a trabajar con solo esos cuatro. Entonces... ¿Listo? Entonces... Bastante interesante. Ya dividí mis samples parecido a la edición primera, pero ahora lo puedo interpretar. Si tuviese una caja de ritmo sería mucho más fácil o un... Una kite de estas en PD o algo así o esos controladores que tienen pads. Pues sería un poco más práctico, más fácil con ese carisma importante que necesitan los pads. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer a partir de ahora? Pues básicamente recrear. Pero vamos a mostrarles otra cosita. Yo tengo aquí mis pads. Pero vamos a suponer que a este le quiero bajar la octava. Entonces vengo aquí y le bajo. Ah, que no le quiero bajar la octava. Que lo que yo quiero es bajarle solo tres. Entonces vengo aquí y le bajo tres. Cinco, tres. Ah, perdón. Pero yo quiero hacer lo mismo que hice acá que era revertir uno. Entonces yo vengo aquí y le doy reverse. ¿Listo? Entonces ya, ya a partir de ahora lo que viene es la creatividad. Ustedes empezar a jugar con esos samples, dividirlos de alguna forma, meterles efectos, desafinar, afinar, cambiarle el ataque, el release. Todas esas cositas bastante interesantes que van a hacer que su canción, ojo, tenga más impacto, sea más llamativa, sea más interesante. Entonces estas son como las técnicas de sample normales, cotidianas que se suelen usar. Espero les haya servido mucho el video. Es un video sencillo, práctico, que va al uso sin tanto rodeo, sino vamos hablando, vamos ejecutando y vamos haciendo para que ustedes se sientan mejor. Todavía estoy probando algunas técnicas para grabar los videos un poco mejor, así que espero me tengan un poquito de paciencia con algunos fallos, pero vamos mejorando poco a poco para que todo sea brutal. Si el video les gustó, ya saben, un like gigante, comentar y suscribirse. Y sobre todo quiero agradecer a los miembros del canal, mírenlos aquí, que siempre están ready, que gracias a ellos yo sigo subiendo contenido, yo sigo subiendo, voy a preparar unos cursos especiales para miembros porque estoy agradecido. Cuando llegué a los primeros ocho miembros, ¿por qué? Ocho porque se me ocurrió ese número, voy a subir un curso bastante interesante para ustedes, así que si me quieren apoyar ahí, igual en los miembros está mi curso de mezcla, mi curso de Studio One, no, perdón, de Reaper y mi curso de Logic. El de Studio One está en proceso, se está trabajando, todavía no lo hemos terminado. Espero que tengan un gran día y nos vemos aquí en React Hits en más videos como este. Adiós. Si tu canción necesita masterización, envíala a nuestro correo y recibe una muestra gratis, email en la descripción.